José Luis Arzuaga Arzuaga, reconocido líder en el departamento del Cesar y La Guajira, fue asesinado la noche del viernes 11 de agosto de varios impactos con arma de fuego. El líder, conocido como Pimo, conducía la camioneta por el sector conocido como la subida de Pepe Castro en la vía que conduce del municipio de Manaure Cesar al corregimiento del plan jurisdicción de la Jaua del Pilar en La Guajira, cuando según las autoridades fue abordado por sujetos motorizados que le dispararon. Según la información dada a conocer por las autoridades, José Arzuaga minutos antes del crimen había salido de Manaure en un vehículo personal, luego de que al parecer sostuviera una reunión política con candidatos cesarenses. Hasta el lugar se trasladaron autoridades a inspeccionar el cuerpo que quedó tendido en la camioneta forrada por la candidata Ivonne Manjarré Sustaris, candidata a la alcaldía de la Jaua del Pilar La Guajira y llevado posteriormente al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.